Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es InfoNegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Tele8. Un joven emprendedor cordobés está trayendo a la ciudad remeras con luces, con la posibilidad de montar mensajes publicitarios, un producto ideal para locales no frutos. Yo las remeras las vi una vez en una fiesta de electrónica, la vimos ahí, la verdad que me salió mucho la atención. Una vez buscando, googleando un poco, encontré que existían en realidad estas remeras en Argentina. Me gustó la idea de traerla a Córdoba, que no las había visto en ningún negocio y efectivamente no había nadie que las estuviera comercializando. Esta remera es del modelo pasa mensajes, vos le podés escribir el mensaje que vos quieras, te sirve para, desde lo que es todas las fiestas de la noche o barmans, también te sirve para lo que es más empresarial que podrían ser los stands, mercadotecnia, distintas técnicas para poder hacer conocer tu producto, también te sirve porque es algo que toma mucho la atención. Cientos de cordobeses ya completaron su carpeta y están camino a acceder a tu casa, la línea de créditos hipotecarios del Banco de Córdoba, donde todos pueden acceder a su vivienda. Si estás interesado, antes viene a una sucursal, ingresa a www.bancor.com.ar, lee cuidadosamente los requisitos, empeza a armar tu carpeta y recién ahí, presentate a cualquier sucursal del Banco de Córdoba. Nuevo Ciena, con todo lo que querías. En la próxima entrega de InfoNegocios TV vamos a entrevistar a la gente de ErgoFit, un grupo de profesores de educación física que hacen hacer gimnasia allí en los lugares de trabajo, una terapia muy recomendada en muchas empresas. Eso va a ser en la próxima entrega, ahora nos despedimos. ¡Ay, equipo! Para hacer buenos negocios en Córdoba, tenés que saber quién es quién. Por eso, InfoNegocios TV y Tele8 presentan el libro de los negocios ¿Quién es quién? en Córdoba. Una edición completa con los 275 hombres y mujeres de negocios que tenés que conocer. Reservalo llamando al 526-1126 o ingresando a www.quienesquien.com.ar Escuela de Maquillaje www.mariajoseprimo.com.ar